Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta clase. Hoy vamos a abarcar entonces qué son los acuerdos de los acuerdos de paz. A raíz entonces del conflicto armado interno, a raíz de todos los problemas que se dieron durante estos años, entonces tuvo que llegar o tuvo que haber un límite para finalizar con estos conflictos. Y a ello pues le llamaron los los acuerdos de paz. Entonces los acuerdos de paz son una docena de acuerdos, o sea, son 12 acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de Guatemala. Y pues también se involucró el la unidad revolucionaria nacional guatemalteca o RNG entre 1991 y 1996 para ya darle fin a todo lo que lo que generó el conflicto armado interno y por supuesto solucionar todos aquellos inconvenientes, todos los problemas que dieron origen a este. La firma del acuerdo final se dio en el año 1996, específicamente el 29 de diciembre en el Palacio Nacional de la Cultura. Y ahí fue donde se firmó la paz firme y duradera, es decir, pues ya el último de todos los acuerdos que ya daba como fin total a todo este conflicto. El conflicto o enfrentamiento armado dio inicio en 1960 y finalizó hasta 1996. Fueron 36 años de toda esta, todo este conflicto que dejó pues más de 200 mil personas entre muertos y los que ya no, no aparecieron. Por todo, todo lo que se fue dando, muchas de muchas de estas desapariciones y muchas de estas muertes pues se le atribuyen al ejército de Guatemala, ¿verdad? Entonces fue una situación bastante difícil, fue una cuestión muy, muy dura para el país. Los pobladores pues vivían con justa razón, con miedo de salir a la calle, mucho menos poder expresarse. O sea, hay muchas, muchas personas que por apoyar a este movimiento pues fueron asesinados o pues fueron desaparecidos. Entonces, para evitar que todo esto se siguiera dando, entonces se inició un proceso de negociación, un proceso de negociación que inició en 1987. O sea, esa fue la primera, como el primer intento para poder frenar ya todo lo que se estaba dando. Y no terminó hasta el 29 de diciembre de 1996, donde pues de ahí sí ya terminó todo y a partir de ahí pues cada uno de los acuerdos intentaba establecer derechos, intentaba mejorar las condiciones de vida de nosotros como ciudadanos guatemaltecos. O sea, que el punto de partida, o sea, donde inició todo lo de la firma de los acuerdos de paz fue en la suscripción del acuerdo de Esquipulas 1 y 2, ya, en 1987, por los presidentes de Centroamérica. Entonces, ahí ellos lo que querían era establecer la paz en toda Centroamérica para poder entonces iniciar. Esto fue una paz de forma política. El acta de contadora o el grupo de contadora, pues así se le llamaba a la asociación de estos presidentes que buscaban establecer la paz en nuestro país. Entonces, primero fue a nivel de Centroamérica, ya después pues se fueron dando algunos, algunos otros. Hubieron varios presidentes que participaron durante ese tiempo en la negociación de los acuerdos de paz, que pues dentro de todos contemplan 300 compromisos sobre los derechos de las personas, o sea, de los ciudadanos. Dentro de estos presidentes están Vinicio Cerezo, que fue el presidente de 1986 a 1991. Jorge Serrano Elías, de 1991 a 1993 hasta su... Y también está Ramiro de León Carpio, que gobernó de 1993 a 1996 y que finalizó con Álvaro Arzú, que fue el presidente de 1996 a el año 2000, que él fue como ya el último de los presidentes que firmó estos acuerdos de paz. Como les decía, son 12 acuerdos de paz los que se firmaron y cada uno de ellos pues fue firmado en un lugar distinto. También hubo intervención internacional, es decir, no solo por parte de Guatemala o Centroamérica, sino que también por parte de la Organización de las Naciones Unidas para frenar ya todos estos conflictos que se estaban dando. Por eso es que hay varios de estos acuerdos que también pues no fueron firmados todos en Guatemala, ya que pues también se quería ser imparcial ante la situación y la intervención de otros organismos. El primero de estos acuerdos es el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, que fue firmado en 1991. Este pues lo que buscaba era establecer la paz por medios políticos, es decir, por los altos mandos que ellos contribuyeran al establecimiento de la paz. El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que fue firmado en México en 1994. El Acuerdo por el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, que fue firmado en Noruega en 1994. Con esto lo que se pretendía era que las personas regresaran a sus lugares, regresaran a donde eran originarios y que ellos pues ya pudieran ser dueños de esas tierras. El Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Es decir, que a través de esto se pretendía que pues las personas responsables, o sea, los responsables de haber cometido todos estos actos, pues fueran entonces remitidos a las autoridades y pues podríamos decir que pagaran por lo que habían hecho. Este también se firmó en Noruega en 1994. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. No es hasta esta fecha que entonces a los pueblos indígenas se les dio ya un espacio dentro de la sociedad, se les reconoció como iguales y se les brindó pues la misma oportunidad de pertenecer, por ejemplo, educación, a las situaciones políticas. Este fue firmado en 1995 también en México, al igual que el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria que se firmó en 1996. El Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática fue firmado en 1996 también en México. Aquí también pues como el ejército al ser población, se quería que éste protegiera a la población, no que la atacara tal y como había sucedido durante todo el conflicto. El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego que fue en 1996. Entonces, pues aquí ya podría decir que estos ya son de los últimos, con el Cese al Fuego es donde ya había armistía, ya no podría haber más enfrentamientos, ya se tenía que parar con todo. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral para poder dar mayor oportunidad a las personas de tener participación ciudadana y garantizar derechos adecuados hacia las personas. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala, Guatemala, La Legalidad, que fue firmado en España, esto ya fue de España en 1996. El Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, es decir, que aquí se estableció en cuánto tiempo, o sea, cómo se iba a dar el programa para que los acuerdos de paz se cumplieran, que fue firmado ya en Guatemala el 29 de diciembre de 1996, junto con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que ya es el último donde, pues ya se dio fin a todo este enfrentamiento. Entonces, de esta manera, pues tenemos los 12 acuerdos de paz que dieron fin a una época de violencia, de discriminación, de exclusión hacia un cierto grupo. Ahora, lo importante de todo esto es analizar hasta qué punto se ha cumplido, hasta qué punto, como guatemaltecos, también nosotros hemos contribuido a esta paz duradera, nuestros gobiernos también, cuánto han contribuido a que, pues, se sigan manteniendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como guatemaltecos, también para contribuir a que la paz o los acuerdos de paz se vayan cumpliendo? Pues, integrando, no segregar, es decir, no excluir a aquellas personas que son diferentes o que pertenecen a un grupo cultural diferente al mío. Tratar a todas las personas de forma humana, o sea, manteniendo la dignidad de estas personas. Y, por supuesto, pues nosotros también podemos ser entes de cambio para exigir que nuestras autoridades, pues, también cumplan con su parte de garantizar una vida digna hacia todos los ciudadanos. Entonces, esa es parte de la contribución que nosotros podemos hacer para mejorar nuestro país. Y, como les digo, a través de los acuerdos de paz, que también se realizaron reformas constitucionales, pues, se logra entonces establecer una situación de derecho en Guatemala, que, pues, es la raíz también de algunas otras leyes. Y con esto, pues, tener nosotros una fuente de derecho así muy, muy sólida. De acuerdo, jóvenes. Entonces, con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Espero que el tema, pues, haya quedado claro para ustedes. Con esto finalizamos la clase. Por favor, en el chat, anótenme su nombre para poder tomar su asistencia del día de hoy y con eso finalizamos la clase.